El Instituto Nacional Forestal INAFOR, a través del Arboretum Nacional, desarrolló un encuentro infantil. Yo amo ser protagonista infantil del medio forestal, como parte de la celebración del Día Internacional del Niño. Cuyo objetivo es que a través de diversas actividades, hoy los niños con mucha alegría, en paz, tranquilidad, hoy pueden gozar de un espacio de recreación digno, de un espacio de recreación de calidad. Muy alegre porque nos están celebrando el Día del Niño. Y me siento muy alegre porque estoy con todos mis amigos. Los niños y niñas de los distritos de Managua jugaron, colorearon, interactuaron y recibieron golosinas. Además conocieron sobre la importancia del amor a la madre tierra. Estoy coloreando. Ajá, ¿qué coloreas mi amor? Este, un niño dándole un regalo a otra niña, por ser el Día del Niño. He corrido en sacos, he jugado al dado, he jugado a las puertas forestal. Alegre porque estamos celebrando el Día del Niño hoy. Sí, la están pasando alegre, divertido. Han hecho actividades dinámicas, el encustalado de los sacos. Así es como la niñez nicaragüense vivió un día lleno de alegría, porque ellos son el futuro de nuestro país. ¡Felicidades del Niño! ¡Nos llaman los sacos para ser felices! Carla Torres, Multinoticias.